Bueno, acaba de llegar Ramiro y el departamento está demasiado distinto de cuando se fue Así que junto a ustedes va a haber todas las cosas nuevas que hay Lo tengo bien cerrado Es otra casa, ¿eh? Bueno, primer cambio Tenemos la luz instalada de la cocina La teníamos colgando Eso ya está listo Esto está todo muy ordenadito Esta lámpara está buenísima Segundo paso, esta lámpara me salió más que mi riñón izquierdo Pero queda muy linda, muy Pixar, muy hermosa Ahora, cerro los ojos Lo que no estás listo es para esto ¿Abró? Sí Hermoso Pusimos los estantes Y puso unas luces que iluminan muy linda la habitación ¿Viste lo que cambia? No, quedó hermoso Quedaron hermosos ¿Viste? Es más, hoy vi estantes en lo de mi viejo Y dije, uh, los puedo verlo justo acá Pero son como más grandes No, quedó épico Y después ¿Hay más? Tenemos esta Bien Aquella Esa que ni lámpara teníamos Esta Bien Está bien hermosa, muy prolífica Y esta última que fue la que más nos costó Para esta estuvimos más o menos ocho horas No, Dios Qué hermosa Sí, ¿qué dijiste? Me da un ratito y vuelvo Cumpleañero Te amo, muchas gracias por ocuparte Y te agradecer a peor y a mamá Sí, vamos Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa con este blog de mudanza? Porque ustedes nos ven A ella y a mí todo el día Cosas nuevas, cosas nuevas Acolchado nuevo Electrodoméstico nuevo Y falta alguien que no está recibiendo nada Hay alguien que no está recibiendo nada En esta mudanza Y el blog de mudanza no es solo ser el rama También el blog de mudanza es él Él está en su casa nueva Y merece tener sus cosas nuevas también Entonces Decidimos conseguirle un mono ambiente Literalmente un mono ambiente Tenemos en estos momentos Esta caja De Confipetis Que se ha piado de nosotros Confipetis dijo Vamos a hacerlo feliz a Coda Yo le dije, por favor Coda no me dice una pared Porque ustedes tienen shock Mi fosa manzales O sea, hace tiempo dejé de respirar Porque la mucha de Coda Tiene más de un año ya Se muestra la lluvia Y claro Un olor tiene Que toda la casa No, no Un olor horrible Encima de él la rompió Le sacó todo el algodón adentro Y dijimos, basta Se acabó Él merece también Tener cosas nuevas Y les quiero mostrar a ustedes Porque es hermoso No saben lo que es No saben lo que es Él está muy atento al unboxing Él está muy cerca De todo lo que está pasando Porque para mí Siente que es algo para él Siente Sí Además, si le empiezo a hablar lindo Como Mirá lo que es Mirá lo que se pone en ruido ¿Qué es eso, Coda? ¿Qué es eso? Para vos Mirá esa cuchita para Coda Es hermosa Sería en el tamaño o no? Sí Ay Ya está conociendo su cuchita nueva Es hasta que tenga tu olor, Godis Reconocimiento Sí, se sube, se sube Dos patas arriba Muy bien ¿De quién se sacó? Ay, sí Ay, sí Un fútbol Sí, te queda hermosa Ay, ya se acostó Sí, te queda muy linda Qué cómoda, ¿no? Es como la gente para vos esto Es toda mullidita, mi gata Mira, móvil la cola Sí, sí Ay, 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 ay Soy muy protagonista Tengo muchas cámaras alrededor ¿Y Coda, te gusta? ¿No tienes que dejar tu olor? No, no, no la muerdas No Esta es la situación actual Cele con un celu Yo con el otro Él, todo protagonista ¿Te gusta, gordo? Es un regalo para vos Es un regalo, pero sí Sí, es un regalo para vos Para vos y para nadie más que vos Y acá solo te vas a costar vos Y solo va a tener color Nadie más se va a costar Solo cuando vengan amigos a dormir Y no entren Siento que está rico para dormir Hoy dormís acá Encima con Cele Como que estamos planificando toda la casa En tonos grises, blancos, negros Y esta cucha Combina perfecto Con lo que estamos buscando Se tendría un gordo cuando lo bañáramos Porque ahora lo ves sucede todo No, pero viste que cuando ellos se bañan Después tratan de buscar su dolor viejo Así que nada Que ya lo vaya impregnando Nada más la otra no da para más ¿Qué pasa? ¿Estás contento en tu nuevo hogar? Yo siento que está muy contento ¿Y esa cuchita? ¿Y esta cuchita? ¿Por qué? El gordo No, no, le encantó ¿Le encantó? Le encantó Bueno gente Tengo los carpinteros abajo Entonces les voy a mostrar Qué es lo que van a traer Les voy a mostrar un poquito esta zona Para que vean un poquito mejor el upgrade Acá en esta parte Tenemos una mesa de camping ahí Medio salvando las papas Y acá cajas y demás cosas En este momento en mi casa Tenemos cinco personas Contratados trabajando Acá tenemos A la trabajante número uno Emilia Que está comiendo un chupetín Mientras mira TikTok Selina que está haciendo lo mismo Que su hermana Comiendo un chupetín Mira TikTok Mi querida madre Que sí me está ayudando un poco A limpiar los muebles nuevos Que todavía no les voy a mostrar Y tenemos acá una persona muy especial En la colocación de luces De la casa Tenemos a Pedro Pedro es la persona que colocó Estos Que vieron al principio del video Y ahora estamos poniendo luces Para que no quede todo el gozo colgando ahí Vamos a poner una luz en este cuarto Una en este Que bueno No se llega a ver Porque no hay nada Y una en el baño de invitados Que el baño de invitados Está recontra completo Y a nadie le importa El baño de invitados Acá ves El baño de invitados Vamos a poner también Para que no quede colgando Una luz ahí Y después Faltaría poner En todo el living Los rieles Para que dejen de estar colgando Pero eso es para Mudanza número 5 Estamos en la mitad De mudanza número 4 Si les está gustando Suscríbanse Denle me gusta Y sepan que quedan Por lo menos 3 o 4 partes más de mudanza Porque falta que venga el sillón Falta que venga Los puffs El respaldo de la cama Hay demasiadas cosas Que todavía faltan Así que Suscríbanse Para no perderse Ningún video de mudanza Y continuamos con el video Mamá limpiando un poco El mueble que acaba de llegar Este será el mueble Donde va a estar la tele Ahora van a verlo colocado Bahía le falta igual Pero ya queremos ir presentándolo Tenemos tele Tenemos tele Bueno aparte de las cosas Que estamos poniendo Por ejemplo la mesa Que ya vieron que quedó Ahí la presentamos con una silla Así que quedó muy bien Y la tele Que ya quedó el mueble La tele bien presentada Todo muy combinado No se se dieron cuenta Tengo un par de cosas más Para acomodar Y para eso Tengo a mis esbirras Que me van a ayudar A acomodar esto Tengo una caja Que rescate de lo de Sele Que tiene muchísimas cosas ¿Qué tiene? No sé Pero vamos a empezar a acomodarlo Vamos a empezar a ver El contenido Dentro de la caja Un fungo Va a ir a mi habitación esto Ahora lo vamos a ir a colocar Dos fungos Acá hay unos cuadritos míos Cuadritos de Sele La placa de YouTube Lo podemos apoyar En el mueble nuevo O en el setup ¿Qué más hay por acá? Este espejo Puede quedar fachero En algún lado Hay que encontrarle el lugar Mirense de ustedes Son ustedes Estas son Cosas no también ¿Verdad? Un trico de roto Bolsas de basura No Esto también De decoración Puede quedar bien Una calavera Monedero Ay, qué lindo Este también lo vamos a poner Creo que acá no hay nada más Por ahora Estaba retornando Un shampoo Y acá hay un par de cuadritos Un par de cosas más Para eso recurro A el buen gusto De mi mamá Y de las chicas Para que me ayuden a acomodar Por lo menos provisoriamente Después capaz Cuando viene Cele Le encontramos un mejor lugar A cada cosa Pero para ir presentando Y que quede un poquito más lindo Acá hay una luna Que se enchufa Y tira luces Estas cosas las podemos Miren, ¿vean? Estas son regalos Que nos dieron Cuando Cele hizo la obra Esta es una foto Mi de ella Pintada Que dice con mucho amor Para las personas más hermosas Al mundo Los amo Con todos estos cuadritos Los podemos ir poniendo Un cuadro de Cele y la obra Cosas de YouTube Uh, este regalo Que me dieron a mí De un rig Este también lo voy a poner Lo que es esta viola Está sucesionada Una de la guía Persona YouTuber Un cuadrito mío con Cele Un dibujo Acá hay otro color Está muy lindo Sí Esa es hermosa Pero bueno Esto es lo que es cuadrito Otro No puede ir acá Lo vamos a ir colocando ahí Así que Vamos a ver Dónde ponemos cada cosa Con las chicas A ver Permiso Tiene que ser como intercaladito Ahí como quedarse Más parado Más parado es más hacia adentro Para mí este quedamos Con las escuelas Este afuera Porque ¿Ahora más? Sí ¿Cuándo? La baja ¿Ahora tendrías que poner Un libro Con una vela? Sí Eso de a poco Mirá Ahí quedó el otro Como es negro Decidimos ponerlo Sobre la base blanca Porque resata un poco más Y los otros ahí Los estamos colgando Con el nuevo placarcito Con el elefante Y todavía nos faltan Poner un par de cosas Pero bueno Estamos de a poco Permiso Excelente Mirá como quedó La luz del baño Cha 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 Yo la verdad Que en el cuarto Siempre estoy así Porque nada Estas luces Las de la compu Esto Me encanta como queda Pero la verdad Es que como yo tengo Mi armario acá Cuando me tengo que cambiar No pinta estar oscuras Y eso queda mucho más lindo No tenemos la lamparita colgando Así que nada Quedó excelente Negro el del cuarto Y blanco el del baño Bueno Hubo un upgrade importante en la casa Así que voy a hacerles unas tomas generales De lo que pasó hoy Que se laburó toda la tarde Cha 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 Sector Tele Como vieron antes Pusimos unos cuadritos La tele Todavía falta Una parte de este mueble Que ya lo van a ver En la semana que viene Me lo traen No sé si va a entrar en este vlog O el que viene Acá tenemos Bueno Dos sillas Random Ay Él se sienta A protegerlo Bueno Y después Acá pusimos la mesita Le puse cuatro sillas Muy bien Ya sacamos la mesa esa de camping Que estaba ahí Pusimos esta Quedó muy linda Después Bueno Ya vieron la luz del baño También quedó muy bien Basta de cables colgando Basta de cables colgando Fue muy pero muy bien Y por último En el baño de invitados El plafón negro Que combina con el espejito circular negro Del baño de invitados Si alguno quiere ser invitado Y venir a este baño Comente Quiero ser invitado a la Nunu House Y usar el baño de invitados Y nada Esto sería posible Sin la ayuda de Pedro Que es parte de la familia Y aparte de eso Trabaja off time De colocador de luces Así que lo pueden contratar Les voy a dejar su Instagram Lo pueden seguir a Pedro Bueno gracias 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 Me está ayudando mucho con la casa Me están ayudando todos mucho Porque yo no me doy cuenta Pero son demasiadas cosas Boludo Demasiadas Yo quería comprar una casa Prehecha como los Sims Va tomando forma Va tomando forma Y eso gente Es todo por el blog de mudanza Número 4 Si les está gustando Suscríbanse Se vienen muchas Pero muchas partes más Muchas No les quiero decir algo Pero se viene la mejor Compra para la casa En el próximo video Así que suscríbanse Estén atentos a Mudanza número 5 La mejor compra y la más cara La que más nos está doliendo El orto La que nos llegan Todas las cuotas Y nos queremos Imagínense No se olviden de likear Y suscribirse Porque Ramiro puede ver En las estadísticas Que mitad de las personas Que ven este video No están suscribidas Tan sobre te vas a hacer Así que suscríbanse Para parte número 5 Gracias por el apoyo Que le están dando A Vlog de Mudanza Y nos vemos La semana que viene Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!